muy buenas frikis del mundo hola 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 estamos a 18 de marzo de 2022 un día especial muy especial entre otras cosas bueno porque es un viernes verdad y la gente le gusta mucho los fines de semana efectivamente la gente pues sale a merendar sale a tomar café o sale a felicitar a frank que es su cumpleaños en mi cumpleaños soy una persona anciana muy antigua muy vieja pero no pasa nada porque soy todo un divo y no podéis saber mi edad en ronda entre los cero y un millón de años verdad yo fue contemporáneo de moto sale y que sepa que yo era el mayor de los dos pero bueno nos íbamos de caña y él entraba porque yo le pasaba mi carné a matusalén dicho esto y no 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 que dices cambiando de tema tú la semana pasada me cantaste un tema pero espero que yo te he cantado un tema un poquito más macarrilla vale así sí feliz feliz en tu día ojalá que te pille un tranvía y te deje los sesos en la vía y que cumplas muchos más sería precioso la verdad porque quita esta agonía es que el mío mucho más corto pero que dé un golpe de pecho y explote yo como si fuera por supuesto un petardo de la avenida de san juan no hombre ahora estamos con la falla está la gente ahí reventando cosas pues no como si fuera el típico tnt que se vende las tiendas hasta de allí venden dinamita y te escuchas esto es pequeño goma 2 y esas cosas pues un goma 2 dicho eso pues si efectivamente es mi cumpleaños ya sé si pues si no 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 quería entrar no quería no quería entrar en este tema he recibido pues mensajes muy bonitos de mucha gente entre ellos pues por supuesto pues si pues si el rey juan carlos el rey el rey milito me ha mandado me ha mandado pues un mensaje también he recibido por supuesto mensajes de marlin menso me cantó el sweet dreams pero cuando después de comerse los churros el sweet dream no era de y le sentó fatal tú que sabrás y bueno también mensajes muy bonitos por supuesto de gente pues ya menos importante que no puedo decir pero todos esos mensajes pues yo los guardo en mi corazón y cuando acabe el día de hoy los tiraré de la basura ya está soy así soy un pecho frío ya está todo todo dicho hombre es un hombre frío ya está como su piel calculador desde luego bueno vamos a empezar con las noticias de esta semana que desgraciadamente porque porque es el día de el podcast que coincide con mi cumpleaños y tenemos que hablar mucho de xiaomi pero no pasa nada estaban los astros alineados para presentar cosas de xiaomi este día pero no pasa nada porque verdad que dentro de su catálogo mierda que suele tener durante todo el año en este podcast vamos a hablar de cosas top hay estrellas en el firmamento que brillan exactamente y son estos dispositivos que ha presentado xiaomi que es de los más destacables de lo que puede presentar durante todo el año no vamos primero a iñaki que bueno que dice que un trozo de pechito blanco de contesa por mi cumpleaños que sepas que si me he puesto he hecho una perra en celo por supuesto dándome golpetazos de contesa bueno como la gente sabe mis gustos tres o cuatro contesas es de pifarrado solamente sí pero después te las comido del suelo no la se la mido como tiene que ser las cosas bueno que han presentado esta gente de xiaomi pues han presentado los nuevos xiaomi 12 12 pro y 12 x si la verdad que no interesa ya sabemos por dónde vamos nosotros nosotros frikimopuro somos gente del taco gente que tenemos dinero en el bolsillo tenemos del orden de 2.000 3.000 euros siempre en el bolsillo el día que menos y por eso vamos a hablar directamente del pro si 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 olvidarnos un poquito del x que vamos a recordar rápidamente que lleva otro procesador si un poco porno el x si el 2 tanto el 12 como el 12 pro llevan el ese maravilloso snapdragon generación 8 8 8 generación 1 es como para de medir no vamos a decir que mientras que lo único que vamos a decir del x del pornográfico como tú dices lleva el snapdragon 870 ojo al matojo un poco un poco ya es como mirarlo decir pero que sigue siendo un teléfono para gente pobre pero ese teléfono hay que decir que está bien está muy bien claro ya después ver los precios dice pues no está tanto no no es verdad porque antes de entrar en materia que ya estaréis loco porque digamos está la gente está la gente que no se ve el problema diciendo por favor que no saber todo es un hardware que no se ha vendido hasta ahora es tan exclusivo que no se ha visto en otro teléfono que la gente está esperando que lo que lleva no pero verdad que digamos lo que digamos de este dispositivo del 12 y 12 pro que son los que interesan ha perdido esa magia eso a mí porque recordar que en el pasado yo a mí venía a democratizar el smartphone no esa gente que por ejemplo samsung como oneplus seguramente decíamos que eran muy caros y la gente se compraba la gente se compraba iphones y samsung si no mira tú la pesta pero también la gente decía que me cuesta mucho trabajo tirar por el hardware potente y a un precio económico y llegó a mí así como si fuera por supuesto un gandalf el blanco ahí cuando ya está toda la guerra perdida pero viene para salvarnos hay veces que se dice gandalf el blanco o gandalf el frank pero sí significa lo mismo son sinónimos pero ahora ya gandalf en estas últimas generaciones pues ha dicho un betu que yo ya no quiero salvaros más y xiaomi se ha vuelto premium pero tanto en características de hardware como en precio verdad es que realmente estos teléfonos no se deben de haber llamado xiaomi como tal xiaomi tendría que haber sacado una gama de productos premium porque a mí a mí me no los pago es que te ha pasado ahora si xiaomi dijera pues ahora vamos a sacar como por ejemplo ha sacado poco no sé no sé cuánto saca una gama completamente distinta y dice xiaomi o no sé qué humor barato lo sé pero saca los muchos no te alta los pocos para los baratitos y saca los muchos estaba rápido frank como se nota de cumpleaños ay que veces tengo lo que pasa es que tengo salud no pasa nada pues eso pues a lo mejor un mucho un mucho uno si un mucho uno pro y dices el mucho el mucho regular x si exacto pues al final lo pagas porque dices es otra cosa completamente distinta correcto pero sabemos que xiaomi al final es xiaomi y sabemos que su capa bueno igual aunque sea otra otra gama de sus productos al final son todos con el mismo software claro claro al final esa capa también pasó pasó la gente más mañeja del lugar pasó esa capa de ilusionar a entrar cada vez un poquito más en el posto quizás quizás mermado por esa grandísima grandísimo catálogo de dispositivos en el que ya había que ir tan rápido había que ir tan locos de cafeína para tener una capa para cada teléfono que quizás no llegaron nunca a pulir un teléfono pero tú sabes que yo en mi época de tocar roms personalizadas me instalé en mi samsung galaxy s2 una roms de xiaomi de mi wii me acuerdo así así me duró una tarde pero me la instalé y de decir ah es la roms más usada del mundo algo de eso cuando éramos inocentes esto lo llevan los teléfonos de xiaomi esa marca que es como la que imita a Steve Jobs la apple de china la gente se daba golpes y realmente este dispositivo hola bueno está conectado erecos que 11 o 111 no sé 111 la bg ya no merece la leer y la presencia y bueno vamos a decir lo más importante que tiene el teléfono ¿vale? porque destaca por llevar sonido jamán cardo cuidado bueno lleva el nombre escrito ahí en la caja porque ¿qué va a llevar de jamán cardo? bueno pues unos altavoces un subwoofer con dos videoatmos con lo cual guay no sé qué tipo de sonido envolvente puede dar esto pero bueno ya sabemos que lleva esas certificaciones ¿no? el modelo Pro lleva cuatro altavoces dos tweeter y dos subwoofer a ver esto si lo firme que lo firme esto tiene que sonar bien no tiene que sonar bien porque lleva cuatro altavoces eso vamos mejor que que lo que sea bueno carga rápida de 120 vatios para el Pro y batería de 4600 mAh aquí hay un poco de pelea ¿no? oye ¿quieren más batería o quieren más carga rápida? yo la verdad que prefiero más batería porque prefiero que me dure más ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho la gente guay la gente que sabe ponerse pantalones de pana de pana quiere batería no quiere cargar el teléfono cuatro o cinco veces así que dame miliamperios y déjame cargar rápida para gente que va muy loca de cargador porque después cargamos el teléfono muchas veces y al final todo eso son ciclos ¿no? claro exactamente y ya tiramos por supuesto con las cámaras que es la parte que siempre más se busca que para empezar lo vas a decir todo el resto porque sé que se lanzan sillas de las cámaras pero no viene firmado por ningún sensor Samsung viene por Sony bien bien nos parecen muy bonitos bueno pues te llevamos unas cámaras de 50 megapíxeles en la principal también unas 50 megapíxeles en gran angular y después también tenemos una lente de 50 megapíxeles para medir la profundidad que ya han dicho esta vez eso de 2 megapíxeles como hacía antiguamente antiguamente metían una mierda una mierda de cámaras porque aquí vamos a tope de ahora si puedes ver mejor los perfiles y todo eso pero lo que me extraña muchísimo no te pongas nervioso que te subo la tensión ya tenemos unas edades pero en serio ¿cómo puede ser que esta mierda de gente porque voy a decir así Xiaomi es mierda de gente ¿te acuerdas cuando en el pasado nos gustaba? si yo cuando yo en el pasado es posible que me arrodillase delante de ello ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que en un teléfono cuidado Xiaomi Mi 12 Pro con 8 gigas de RAM y 256 de memoria el Pro estamos hablando de 999 euros y no lleve un una cámara zoom es decir que estás compitiendo contra un iPhone o contra un Samsung y no llevas un zoom pero ¿pero qué me estás vendiendo? mierda te has enfadado ¿pero qué te has enfadado? ¿pero qué te has enfadado? ¿qué te haces hoy el explícito en el podcast? pero esto es una basura vamos a ver que yo para esta cámara de precios lo mínimo que pido es una tercera cámara o cuarta cámara que sea o un zoom o un microscopio por lo menos y todo se llenaría todo se llenaría de alegría vendría aquí la campanilla de la felicidad vendría con sus alas de de Pegaso a revolver a nuestro alrededor si estos teléfonos tuvieran pues el precio de 400 hombre 500 en ese momento con 500 euros también se lo perdonaba pero claro en el momento que tú le pones este top porque es el top de gama ahora mismo de Shami le pones en 400 y pico 500 aunque le falte el teleobjetivo y dice ostras Shami ha venido a traerlo pero cuando te pones 1000 euros cuidado claro está el Realme Neo 2S que por lo menos a ver no tiene una lente zoom pero tiene el microscopio ese potente que te sirve para quitarte grano o algo así ¿no? pues ya pues algo guay hay ¿no? por lo menos quedo contigo y te vacilo te digo mira mira lo que veo en tu piel que tú no te ves bichos andando por tu piel pero es que con esto que vacilas tengo tres lentes de 50 megapíxeles ¿para qué? ¿para qué? para subir el precio no os preocupéis también os preocupéis porque también sabemos ya somos legionarios de los canales de chollos que tanto Samsung como Shami dos o tres meses lo verás en un canal de chollos posiblemente al 40% rebajado mucho es pero bueno rebajado digo no que digo al 40% mucho pero igualmente lo que estamos diciendo eso que un Xiaomi últimamente está haciendo las cosas según ellos bien pero para vista del público mal nosotros seguimos viéndole ese Xiaomi en la caja y de todas formas también te digo que se ha visto en el pasado que tú estabas expectante del lanzamiento de un Xiaomi de turno y te sabías incluso semanas antes de que estaba a punto de llegar a España era lo único que te hacía levantarte cada mañana y afrontar tu mierda de vida pero que bonito pero es que ahora me ha pasado casi desapercibido el lanzamiento de hecho yo me enteré el mismo día de que llegaba a España porque lo vi en varias noticias y digo ostras que es verdad que ya han venido estos pesados aquí están de nuevo Poca no patrocinado por Xiaomi por supuesto hombre cualquiera diría que estás en protestinado te imaginas que no me han pagado por esto no pasa nada porque Xiaomi también ha traído más cositas ¿no? como unos económicísimos porque son muy económicos por favor si estos casi lo regalan con los colocados Xiaomi Bats 3 y Bats 3 3T Pro es que hijo de puta que nombre lo siento he dicho una palabra bruta mas fuerte pero es verdad Bats 3T Pro pero que hablas que hablas Xiaomi como te puedes sacar dos auriculares uno Xiaomi Bats 3 y hundirte en el mismo día hundirte porque saca el Pro directamente no pero no es el Pro es el 3T Pro pero ¿por qué? porque no lo llama el 3 Pro y ya está ¿por qué le metes la T? pues sí pero claro tú que eres una persona bueno eres un ente se me puede decir animal animal tú cuando ves han sacado los Xiaomi Bats 3 ¿qué es lo que te viene a la cabeza? ostras 40 euros va a ser un auricular bastante guay con algunas carencias posiblemente se le meterá cera pero por 40 euros pero por 40 euros me compré yo no sé a mí te acuerdas de esos Xiaomi que le regalé a mi suegro me acuerdo que le duraron 10 y medio porque se le hincharon la batería tío la verdad que eran auriculares baratos pero tío que los dos tíos tienen la batería hinchada pero bueno ¿qué trae esto? que la verdad que lo que trae es todo glamour todo glamour los Bats 3T Pro llevan bueno tanto uno como otro llevan almohadilla con lo cual ya si no os gusta la almohadilla los fans de Apple sobre todo eliminados hombre le parecita la almohadilla y ponértelo claro porque eso lleva unos altavoces en sí de 10 milímetros con lo cual está bien solo los Pro incluyen cancelación activa de ruido y se pueden conectar a dos dispositivos a la vez eso también está muy bien cuidado no es la misma situación que los de Apple que hacen un cambio de dispositivo así en plan fluido así en plan mágico pero bueno pero está bien incluyen algo parecido al sonido espacial que han metido ellos nuevo pero como sonido espacial tiene copyright y posiblemente hay que pagar unos royalties altísimos a Apple ¿cómo los han llamado? la han llamado audio dimensional ahora solo le tiene que pagar los royalties a Marvel porque es como las dimensiones la verdad es que no ha sido no, no, no llevas toda la tarde que no te entra ningún humor no pasa nada este día este día Frank no puede ser gracioso te va a seguir queriendo aún así lo seguiré intentando en algún momento te haré gracioso alguna vez aunque esté río todo el rato mirándome es que no voy a decir por qué no voy a decir por qué bueno 6 horas de reproducción dicen ellos y 24 horas con la funda yo eso de las 24 horas con la funda no lo encuentro mucho sentido porque tienes que quitarte lo para cargarlo claro al final ¿y esto por qué precio tan rebajadísimo? tiradísimo de precio 169,99 pero que me estás contando Shami lo ha vuelto a hacer pero que haces y después también en los bots 3 también incorpora cancelación de sonido que será más basurilla y modo transparencia que en el otro no pone nada que lleve modo transparencia pero me imagino que también lo llevará me debería por 129,99 pero Shami ¿qué haces? ¿qué haces yo? Shami por favor señor señor de Shami Don Shami Don Shami el otro día estuve hablando con él y está muy preocupado pero es de Don se le llama de Don Don Shami Don Shami puedes ir a tu casa un ratito no sé ponerte en tu sofá taparte un poquito con la mata hasta el cuello y pensar ¿qué estoy haciendo con mi vida? porque ¿qué estás haciendo con tu vida? no, no estoy en contra de los chinos pero contra Shami estoy muy enfadado y habla y habla yo voy a explicar el doble enfado de Juan yo voy a explicar el doble enfado de Juan Juan recordar que es pues por supuesto el hermano mayor de la gran cofradía del puño cerrado del tacañismo si tú aquí estoy yo que durante años le has estado dando le has estado dando mi dinero le has estado dando precios económicos a Don Tacaño estás ahí estás ahí por mí en el momento que a Don Tacaño le sube los precios lo enfadas y aquí lo tengo lo tengo enfadado que ahí que su imperio del dinero ha sido gracias a mí esa esa baldosa que tiene de oro en su casa la tiene es por mí porque yo se la pagué de hecho tú un 3% tú como un buen coronavirus ha sido expandiendo Xiaomi en tu familia ¿verdad? ese es el problema lo tiene toda tu familia pero te das cuenta que tú ese Xiaomi que has sido expandiendo por la familia la familia ha ido eliminando esos teléfonos por otros porque en mi caso fue como con Samsung en su momento Dios el S2 te compraste un S3 me compré un S3 me compré el Note el Note y ya salté como un ninja púrpura hacia atrás exactamente y en mi familia igual un Samsung y después pasaron a otro ahora mi mujer tiene un Xiaomi bueno se compró dos Xiaomi y no sé si el siguiente será Xiaomi pero ya el siguiente no será Xiaomi el siguiente es muy probable que pase a Realme vale te digo porque la gente necesita saber estas cosas no 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 son importantes por eso las decimos esta te he percibido y te vas a enfadar también me voy a enfadar pero bueno hay que decirla y otra presentación que ha traído Xiaomi ¿cuál ha sido? ¿a ti te gusta decirlo? Xiaomi Watch S1 y S1 Active ¿diferencia? pues creo que no hay ninguna no lo comentan así ¿a un precio democrático también? pues está tirada de precio el Xiaomi Watch S1 Active es un reloj como todos lo sabéis que se podría haber llamado ese Watch no Oppo no le compramos ¿por qué? porque Oppo es muy caro hombre me he comprado yo Oppo Oppo siempre lo regalan sí todos sabéis que el Watch S1 Active se podría haber llamado Amazfit lo que sea no sé yo te estoy siguiendo el rollo de hace un rato que te vi muy enfadado no sé porque realmente los Xiaomi los relojetes de Xiaomi son relojes que son copia pegada de los Amazfit en ningún sitio especifica que sistema operativo llevan por supuesto llevará Xiaomi yo pensaba que llevará Watch S1 sí hombre que es la cosa esa que usa últimamente Xiaomi que no puedes interactuar con nada pero que ahí está rellenando bueno pero a mucha gente a ver lo digo claramente a mí un Amazfit de 100 120 euros así que que era molón de 100 100 euros vale de 100 120 que te viene así con sus notificaciones que puedes ver ritmo cardíaco las cosas básicas me parece un reloj guay después hablamos de esto vale muy buenas manco de las navecillas y también Eroske que no hemos dicho nada yo les saludo antes así sí claro tú eres gentuza bueno tenemos el Watch S1 Active vale que no voy a decir mucho más porque no deja de ser un reloj como un Amazfit cualquiera lo único que hay que tener en cuenta que cuesta 199,99 pero que me estás contando por eso Juan te digo que este reloj que cueste 199,99 y no lleve wearos no tiene ni pies ni cabeza a la mierda siguiente noticia nada se acabó te cierro el dedo sutilmente y se suelta hacia el dedo Xiaomi Watch S1 que es el otro que no es el Sport cuesta 249,99 y al final bueno no dejan de ser reloj deportivo de Xiaomi desde luego que no merece la pena no pasa nada que seguimos la semana grande de Xiaomi que nos ha traído un teléfono que apetece más a mí por lo menos me apetece más por lo menos lo que trae a un precio un poquito más más democrático esto bueno Xiaomi también ha presentado dentro de Xiaomi porque aquí lo llaman Xiaomi Redmi K50 Pro y K50 fíjate son Xiaomi Redmi recordar que la gama K es la gama esa más low cost que suele recortar sobre todo en pantalla suele recortar pero que viene a tope de potencia viene pues a lo mejor con un poquito menos cámara pero ese yo creo que ahora mismo la serie K es el heredero espiritual de los Xiaomi estandartes estos realmente son los que venían después aquí como los T pero son los teléfonos que vienen muy potentes pero que bueno un poquito un poquito más más económico pero esto yo creo que es lo que es a día de hoy el espíritu de Xiaomi los que después los cogen y crujen si pero por lo menos que han recortado un poquillo mucho hardware a un precio competitivo aquí si que vendría a ser como una especie de Xiaomi 12T si que va a ser al final puede ser que llegue a España como Xiaomi 12T seguramente de hecho bueno puede ser el K50 Pro y el K50 más o menos comparte en especificaciones excepto por el procesador el procesador del Pro que es el que vamos a comentar lleva el Dimensity 9000 pero no os preocupéis que aquí estamos hablando de MediaT y no nos estamos asustando no metidme un poco el pulso por la rejez pero no metidme el pulso de miedo ojo que este Dimensity 9000 compite de tú a tú con el Snapdragon 800 este como se llame el 8 generación 1 y incluso lo estaban comparando con el de Apple y básicamente se podían permitir el lujo de compararlo con el Bionic porque cuando compiten este Snapdragon y este MediaTek de tú a tú el MediaTek recuerda que se calienta menos que el Snapdragon y por eso tiene un rendimiento mejor cuidado que en procesadores este 9000 está muy por encima solamente le falta que MediaTek quiera hacer drivers pero bueno eso será otra historia pero eso da igual porque después Xiaomi los abandona bueno pues eso lleva el Dimensity 9000 uno y el otro lleva el que no es Pro el 8100 aquí toda la gente tira por el 9000 que le sobra el dinero también hay que recordar que estos teléfonos suelen tener siempre un poquito menos de hardware pero en este caso han tirado ya por el UFS 3.1 igualándose ya a los topes de gama recordar que no todo es potencia del procesador muchas veces tienes que tener en cuenta la tasa de lectura de este procesador el almacenamiento y los intercambios de velocidad y con este 3.1 se consigue todo todo fluido después tenemos 5000 mAh con 120 un vato de carga rápida que me parece genial 100 megapíxeles de cámara principal bueno 100, 102 no sé si la cámara creo que la de 105 megapíxeles de siempre ultra angular de 8 megapíxeles que ya es donde vemos el recorte no podemos meterle una cámara mejor y después 2 megapíxeles de macro que evidentemente este teléfono es para potencia no para cámaras que es posible que esa cámara de 100 megapíxeles pues bueno funcione relativamente bien y porque he dicho antes que puede ser que este K que vendrá en España seguramente como 12T es el heredero espiritual de lo que fue Xiaomi antiguamente por el precio un poco lo que se espera que es verdad que la conversión yuanes euros no suele ser realista pero ponle 100, 100 y poco euros más y se queda en un precio igualmente muy competitivo y después con las rebajas de toda la vida correcto pues se queda por 427 euros al cambio que se quedará seguramente en 550 euros un hardware top así que aquí sí aquí Xiaomi es verdad que la pantalla no es tan potente como la otra es verdad que las cámaras quizás no, la pantalla tampoco es mala era una pantalla de 2K incluso pero no tenía esos OLEDs que te sacan el sentido es OLED ese OLED tan bueno que todos sabemos a lo mejor un OLED del baratillo que todo el mundo sabemos que hay OLED que te dice OLED y otro OLED que hace OLED no, que ya Xiaomi en el pasado le pasaba que se quemaba no sé qué cojones se hace haciendo chistes que a ti no te toca eso pero es que yo ya vengo en un sitio pero nadie me llama no sé pues nada al final son precios relativamente por lo que habíamos dicho lo que pasa es que claro recortan en cámaras que es lo que yo pienso que si este llevase una cámara más guay sería un pedazo de teléfono y bueno hemos intentado que este podcast pues vaya siempre lineal de abajo a arriba aunque nosotros ya nos encargamos siempre de darle bajonas con nuestra tontería pero hemos dejado para el final para el final de estas cosas que ha traído Xiaomi lo mejor que ha traído Xiaomi aquí sí aquí sí aquí sí Xiaomi de hecho Xiaomi a través de Redmi que ha traído algo que me parece increíble como ha podido Xiaomi decir esto te lo delego a ti esto mira yo como Xiaomi voy a lanzar mediocridad a precios altos bueno mediocridad tampoco pero precios muy altos con hardware muy visto y ahora a ti Redmi te voy a dejar lo más importante que voy a presentar atención dalo y luego aplausos americanos Xiaomi Redmi Book Pro 15 2022 sí sí te quiero estamos estamos matando a la gente del podcast aquí sí que viene Gandalf diciendo no os preocupéis he llegado para salvado este sí que es el Gandalf de Redmi me parece una obra de poder en serio es posible que después lo toques y se te queden los dedos pegados nunca lo he tenido en mis manos no pero yo ya he tenido poluciones nocturnas con este portátil ya te lo digo sí y posiblemente tenga que volver porque mira soy Batman no así no se dice soy Batman es verdad tú eres más Batman que yo pues este año llega con pantalla 3,2K cuidado en un portátil es que ni en los teléfonos lo he proyectado en pantalla de 90 Hz procesador Intel Alder Lake con una cuidaico que ha dicho Redmi Intel que lo que le ibas a mandar a Apple que no te ha comprado pues dámelos para mí ahí está dámelos para mí de verdad Intel está ahí en plan regalando ya procesador Intel Alder Lake Alder Lake que es los últimos vale cuidaico RTX 2050 podría ser más puede ser más pero puedes minar con ello pero estamos hablando de que estamos hablando de un portátil de ofrovería bueno por aquí te veré más información así rápidamente la RAM la RAM básica 16 GB que bueno recordar que mi queridísima Apple te vende cosas a 10,8 GB de RAM de primera ¿no? un i5 de 12ª generación o un i7 de 12ª generación conectado muy bien bueno lo de siempre ¿no? me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención la carga rápida de 130 W me parece en un portátil nunca había visto yo eso si existe seguramente que exista pero yo por lo menos no lo tenía en mente ojo eso me parece muy bien viene con la carga por USB-C y promete completar el 50% en 35 minutos cosa que en un portátil pues está muy bien porque te lo llevas y tal añade cuidado escucha esto Windows 11 con sistema operativo evidentemente pero lleva un complemento de aplicaciones MIUI como me imagino a ver tampoco ha hecho nada del otro mundo de Xiaomi sabemos que Windows 11 viene muy compatible con aplicaciones de Android y esto le ha puesto ahí una medio capa mira vamos a hacer como que le hemos hecho nosotros esto es la compatibilidad de serie que tiene Windows 11 y te vendrá Facebook te vendrá todo preinstalado y con el asistente de voz de Xiaomi esto es cierto que en Chile muy útil sí porque normalmente estos suelen decir el reloj este lleva Xiaomi y después que a España no llega nada de eso pero bueno por supuesto construcción premium bastante apañadito muy finito muy demás a mí me parece que el portátil es top y ahora el precio y vosotros diréis joder pues esto se han tirado como a uno que están vendiendo pues no 797 euros al cambio 797 euros que tú dirás hostia pues claro porque estamos viendo que el hardware es muy importante el hardware está muy bien lo único que es verdad que puede dar un poquito de bajona que si tú quieres buscarlo a muy buen precio acuérdate que los portátiles tienen algo muy importante que a ti se te olvida a ti que me estás pidiendo a mí también si te lo buscas muy barato posiblemente no tenga la ñ te dejes poner pegatinas no sé que os he ofendido lo sé solo hacerlos y el grinch el grinch de la felicidad no la verdad que bueno hay que tener en cuenta que esto compran en el experto hay que venir con el teclado español así que cuidado que digáis que barato este portátil que es tan caro me lo he comprado por 500 y lo abres así y dices lo cierras pero es verdad que es posible que aquí donde hayan recortado por lo mejor en el teclado retroiluminado que a lo mejor no tiene no lo dices nada con lo cual si no lo dicen es posible que no lo lleve igual si viene sin teclado retroiluminado no importa es muy barato la verdad que es un portátil que me ha llamado mucha la atención y si tuviese que comprarme algo pues de Windows y tal pues quizá tiraría por ahí bueno pues salimos de puntillas de Xiaomi nos cambiamos ya de bando nos vamos con Samsung porque bueno Samsung sigue fabricando cosas y bueno hace poco presentó la gama alta pero no se olvidó de la gama media oye que la gama media no es tan gama media como últimamente está muy arribita a mi me parecen buenos dispositivos y es que Samsung ha presentado los Galaxy A53 5G y el A33 5G no entiendo muy bien porque presentan estos dos dispositivos que son prácticamente iguales pero con dos numeraciones distintas A53 y A33 porque nos diferencia una pulgada de pantalla Juan acuérdate de este detalle que siempre es importante pero no es lo mismo jugar a tus aplicaciones de Peppa Pig viendo a Peppa Pig es que no es ni una pulgada mira el A33 es 6,4 pulgadas y el A53 es 6,5 pulgadas pues está ah vale es verdad que te seguimos queriendo que te seguimos respetando no 6,4 y 6,5 es que no es pulgada una pulgada sería 7 pulgadas bueno verdad me llamo rosa así ha sido ni una mi ban bueno pues los dos llevan el Exynos 1280 que viene a dar que viene a dar una puntuación en AnTuTu que lo estuve mirando de 400.000 puntos porque no es el 2200 este ruinoso pero alguien podría haber puesto el Snapdragon y nadie se hubiera enfadado pero bueno de hecho todos te iremos más felices pero bueno que sigue siendo buenos teléfonos desde 6 GB de RAM y después ya lo que cambia lo que todo cambia es el tema de las cámaras yo sé yo sé lo sé y aparte es que me da miedo de la pereza que te gusta abrir las cámaras por favor muy rápido muy rápido porque el más potente vamos a hablar del más potente porque el otro el otro de pobres el otro de pobres lleva un sensor de 64 megapícese con lo cual tiene pinta de ser chusquero no lo digo porque los accesores que hemos probado si es de 48 o de 64 ya se quedan ya huelen a viejo no sé ya tiene que ser de 50 y ya queda mejor y aún así tampoco y aún así tampoco los de 50 sí son los nuevos y si lo firma y si lo firma Omnivision ¿qué hacemos? que sea un megapíxel mismo bueno pues este es de 64 megapíxeles con estabilización óptica con lo cual es guay después tenemos que me he perdido vale vale gran angular de 12 megapíxeles oye se puede perdonar está bien y una de profundidad de 5 megapíxeles y después un sensor macro de 5 megapíxeles es decir que viene muy completo el sensor pero evidentemente nos falta el sensor de zoom pero vamos estamos viendo que si por ejemplo a Xiaomi con su 12 no lo pone se puede perdonar perfectamente sobre todo a Samsung porque Samsung suele ser mucho más estirada en precio el más caro de estos dos que hemos dicho pues sale por 448 euros oye un precio a tener en cuenta porque la gente dice oh 400 que caro acordaos lo que vende Oppo en su gama media y acordaos de lo que está últimamente vendiendo OnePlus con su gama media así que yo así que yo creo que ahora mismo Samsung ha sabido subirse perfectamente al tren de la gama media y no se va a caer de esa gama muy bien y cuidado y cuidado con el procesado de imagen de Samsung y la calidad de las pantallas claro hombre por supuesto y tened en cuenta que eso que Samsung a lo mejor no te mete una cámara que tú digas wow Dios mío pero es verdad que el procesado de imagen es muy bueno porque por ejemplo Juan Ángel que nos ha enseñado alguna fotillo que ha hecho con su gama media que son también de esta gama de los Samsung le compite de tú a tú con un iPhone 13 ni más ni menos iPhone 13 normal pero de tú a tú así que bueno ahí está bastante bien la cosa bueno cambiamos de noticia pues si este podcast no está siendo hate vamos enfadados todo el rato pues aquí nos volvemos a enfadar venimos muy enfadados que va hombre nosotros no nos enfadamos Microsoft comienza a mostrar anuncios en Windows 11 pero no os echéis la mano a la cabeza porque está dentro del programa Insider si es verdad es verdad que cuando tú lees esta noticia así de primera mano y dices tú anuncios que me voy a poner pide por Juicyit y cópete te enfadas es que no sé es que tú has aprendido mucho opening últimamente no no es que has hablado muy rápido me he cambiado de academia de inglés pero todavía voy por el nivel básico y no te acuerdas como se llama bueno claro tú lees este este enunciado este título de este artículo que es un poquito de clickbait y lees que muestra anuncio y te piensas cómprate un no sé qué no 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 es tan bestia es es publicidad es cierto pero del programa Insider incluso de aplicaciones de Microsoft tampoco es tan abusivo aunque la gente ha hecho ya acampada 15M en Madrid en la puerta por supuesto porque nadie quiere con esto es tú con tu Windows 11 molón y te salga un texto que nadie quiere ver y la gente se ha enfadado es eso realmente sale un texto por encima tenemos que decir que esto es una beta subbeta de la beta pero bueno dice que los anuncios aparecen en una barra yo he visto el sistema operativo morir por menos como Bada y Bada no hace nada por eso dice que sale en un recuadro que muestra la dirección de las carpetas y el contenido guardado de las mismas el mensaje publicitar va acompañado por un botón de aprende más que claro tú le das ahí aprende más y te lleva pues ya han matado la noticia Juan yo estaba aquí improvisando una noticia se te ha notado mucho que leías intenta leer intenta leer sin que se note Juan los anuncios los anuncios aparecen en una barra superior ¿vale? que estoy mirando al techo para que se vea que no estoy es que yo me miro para abajo no porque estoy leyendo sino porque es vergonzoso entonces yo me miro así que pongo pues ¿sabes? es que me da mucha vergüenza lo estás estopeando pero bueno sí, vale bueno, ya está cambiamos de noticia a ver, que no sabemos en un principio si lo vamos a meter si no nunca lo sabremos hasta que pero no ha gustado aunque sea así un poco prueba nuestro Microsoft Word por decir algo que lo pone alguno de ellos no ha gustado esto es como la gente guay yo por ejemplo no eche gasolina cuando el precio estaba subiendo porque yo dije paso de comerme las caravanas y ahora la gente ahora las caravanas estaban vacías porque como está bajando el precio y la gente tiene el negocio lleno pues voy tranquilo eche gasolina y esto es lo mismo necesitas un abrazo la gente la gente iba peleándose como en The Walking Dead a pillar un Windows 11 y ahora estoy aquí sentado con mi café diciendo querías un Windows 11 pues que sepas ya sabes lo que tienes que por early adopter te ha pasado estoy muy ingles hoy no se me doy miedo disfruta tu Windows 11 mira, mira, mira plas, plas así te doy con las manos abierta te doy con tu Windows 11 pero tú eres que viste la letra Rosalía ¿no? sí tantas cosas de hecho si la gente ve como vocalizo sabe por qué Rosalía canta como canta es un fiel reflejo mío aquí estamos adentrando un poco al futuro y es que el banco de las navecillas nos dice a ver si hoy en qué actos friquismo salen los zapatos de ciclista que he comprado lo veremos en un futuro lo veremos o no o no según si lo has hecho bien o no es sobrecogedor este cuarto friquismo de hoy sobrecogedor no lo sabremos nunca sabremos si salieron esos zapatos de ciclista del canon o sea al final o sea a lo mejor no a lo mejor no quiere que tengamos el canon Alfonso no lo sabemos tampoco sabremos no importa porque en la siguiente noticia nos va a quitar a todos la cara de vivir concretamente ¿por qué? ¿por qué? porque una marca de moda una marca molona una marca que para mí siempre ha sido no no para mí siempre ha sido es una marca de gafas millenial ya esas marcas de gafas son mierda para la gente joven y la gente guay pero como yo soy un millenial claro a mí me sigue pareciendo gafas ya sabes que te las puedes poner aquí cerrás nunca la uso pero aquí cerrás y dice la gente Ray-Ban millenial ya sabes que es millenial esas gafas molonas se han juntado con los más rancios del mundo y lo siento chicos del podcast la ha roto un tímpano eso mismo me pasó en mi canal leí la noticia ¿qué ha pasado? llegan a España las gafas inteligentes de Ray-Ban y Facebook cuidado porque se han aliado y esto sinceramente antes de que siga leyendo nada no lo voy a leer me genera la tristeza Facebook ¿por qué das una palmada en el propio micrófono y ahora te alejas tanto de mí para decir tristeza? porque el coronavirus está ahí inter no pasa nada estamos aquí no perdón Facebook y Ray-Ban ¿puede haber una combinación peor? no pueda verla bueno a lo mejor pero no pensemos en eso va puede haber una combinación peor que es como yo entrando a Pulambía la gente me mira y me dice pero si no entras ni en la talla pero si no entras ni en el probador no entras ni en la talla ni en la talla XL oye hay que entrar a Pulambía antiguamente no a Pulambía no a Springfield a comprarme la colonia me gustaban las colonias de Springfield pero ya me he dado vergüenza entrar ya ni para eso ahora mandas a un chaval oye tú me miran compra la colonia ¿qué haces? compra la colonia a un chaval que es de la calle compra la colonia y te quedas con estos 5 euros seguen preguntas para ti pues eso ¿y qué hacen estas gafas que no apetecen? aparte de quitarte el sol aparte de quitarte el sol pues por supuesto llevan cámaras ¡oh! cámaras que a través y obviamente micrófonos y altavoces pero que vistas con Taylor la poca vergüenza de que a través de comandos de voz puedes decir ¡captúrame todo eso! ¡qué masa que me estás mirando! pero era como un comando de voz así en plan Ray-Ban no era en plan hombre intentaban hacerlo moderno pero no les quedó bien fue lo que hubiera llamado oye Rey oye pues hubiese quedado bien y te sale allí la de Star Wars ya le has dado un abrazo al amor al humor perdón sí es que bueno no tenía nada mejor el humor todas las semanas preparando ese chiste bueno pues lo que ha dicho Frank llama al micrófono altavoces puedes hacer llamada a través de ella puedes hablar con con esto oye mira captúrame un momento y esas cosas oye que no le viene mal la montura porque lo que es la cámara están ahí aunque ahí se ven hemos visto peores diseños de cámaras con gafas también te digo porque sí sí las espectacles me venía de decirlo los espectacles de SnopChap espectacles cuidado que se dice así lo leí el otro día pues esas gafas tan molonas y tan guay que todo el mundo querría tener solo cuestan 329 euros baratísimo yo estoy por comprarme cuatro por si se me raya alguna y bueno que sepáis que ya si te crea poca seguridad esta gafa la misma Facebook dice que cuidado así lo bueno no sé exactamente pero pone cuidado sería cuestión de buscarla pero dice que cuidado con la privacidad al usar estas gafas porque se os puede ir un poquito de las manos ellos se limpian las manos como diciendo mira si lo que hagáis con ella no me incumbe de hecho está guay porque bueno tú dices hostia Facebook no sé qué no después cuando tú lo cuando lo vinculas con la aplicación puedes editar tus fotos y vídeos y compartirlas en Facebook evidentemente Instagram Whatsapp Messenger Twitter y demás plataformas y demás plataformas igual te permiten compartirla en otra no sé que es en Twitter en Twitter a lo mejor se hace el login en Twitter a través de tu cuenta de Facebook o a lo mejor no sé igual te permite también no sé TikTok o algo así pero vamos bueno a mí realmente lo que me interesa de esta noticia es cuánto tiempo va a pasar hasta que se descontinúe este producto y se elimine del mercado es realmente la noticia no te dicen lo que dura tío ya que te van a decir para que te las compres para que te las compres bueno mi loco cambiamos de noticia nos vamos a una muy rapidita pero que a mí personalmente me emociona porque yo he sido bastante criticón de Android para tablets oye igual que pasó con Wear OS que me puse ahí a decir es que Wear OS ya está muerto igual que dije que las tablets de Android no vivían bien Stadia también ha hablado mucho de ella cuidado que Google ha dicho pues Fran te vas a quedar con la palabra en la boca porque voy a sacar Android 12L especial para tablets y no solamente me quedo ahí si no voy a hacer una cosa voy a ir más lejos dándole esfuerzo Google Play Stores hará que sea más fácil encontrar apps de calidad para tu tablet fíjate como lee el titular y me deja a mí aquí con la palabra en la boca venga va como yo sé que eres una persona no 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 ya no lo digo eres una persona de tradiciones antiguas lee el denunciador va no sé que ti los cambios broscos te afectan si ahora esta noche no puedo dormir esta noche todos los días repitiendo el titular bueno pues está muy bien está muy bien ¿por qué? porque ahora dice que en la Play Store te mostrará las aplicaciones si estás entrando en la Play Store a través de una tablet pues te mostrará primero las aplicaciones que sean destinadas para tablet claro las que tiene pues las resoluciones como deben ser porque por ejemplo hay aplicaciones que tú la ves y se te queda como si fuera yo que sé la pantalla de una Game Boy no normalmente lo que haces es expandirla y se quedan ahí como con la resolución regular después tienen otra característica que es avisar a los usuarios cuando una app no llega al estándar de calidad básico para pantallas grandes aunque eso también podría pasar en Smart TV y todo eso porque es verdad que en las Smart TV tú puedes instalar aplicaciones desde fuera de Web Play pero después a lo mejor la aplicación se te queda a doblar y cosas así porque no están destinadas para eso la tercera característica será un filtro que realmente funcione para poder dividir contenido por aplicaciones para tablets Chrome OS Wear o Android Auto pues sí yo me he reído mucho me he reído mucho de verdad lo que es Android para tablets y me parece a mí que se está poniendo las pilas y que cuidado iPad que si esto realmente consigue llegar al sitio que quiere llegar a Google el reinado de la iPad puede ser que empiece a caer por la que la verdad es que antes daba bastante vergüenza comprar una tablet Android en general a ver tampoco que fuera la ruina de la ruina también depende de la tablet bueno cambiamos de noticia de nuevo otra cosilla rápida y es que el chip A15 seguirá en los iPhone 14 vamos a ponernos en contexto y sabemos que los A13 son los actuales y los A14 seguirían llevando este mismo chip el A15 muy fuerte y por qué Frank no lo sé no es que resulta que no lo sé llevo desde que vi esta noticia intentando esquivarla y al final te da igual y al final la puse yo puse yo esta noticia si yo la dejé así un poquillo pasar porque mi chico Hugo no le dueño mucha credibilidad porque tengo el pelo muy corto pero de verdad me despertaba por la noche despeinado de las preocupaciones y no sería más cada día era era una cana más en mi precioso cabello pero no entiendo por qué si esto es real no entiendo por qué hacen eso cuando Apple siempre ha prometido o mejor dicho ha dado el chip más potente en todos los iPhone es tal cual esto que en el último iPhone SE de 2022 viene con el A15 también sería un cambio de estrategia brutal sería muy raro además porque qué mejora tendría respecto a la anterior generación ninguna porque normalmente las cámaras no suelen cambiar no pasa nada el gallo no es verdad que llevo toda la tarde con la garganta de Chapolo no hace falta no hace falta pues según el analista Minchi Kuo también dice que todos los modelos vendrán con 6 gigas de RAM pero la de los modelos Pro vendrán con LDP DDR5 mientras que los modelos básicos vendrán con LDP DDR4 es que yo creo yo creo que realmente lo que interesa si los iPhone 14 los normales viene con el A15 con la RAM de siempre y sin apenas mejoras pero la RAM que viene actualmente por ejemplo tu teléfono es la DDR4 no lo sé yo sé que lo único es la certeza que la que yo vivo es que mi iPhone es el más potente actual exacto esa es mi única certeza pero que lo que te digo que no te afecta tampoco no pero lo que te digo que si realmente el iPhone 14 es lo que yo traigo con esta noticia realmente si el iPhone 14 viene con el A15 y no hay un salto real de RAM te sales más rentable o quedarte en el 13 o si tienes por ejemplo el típico 7 o si quieres actualizar te compras el 13 claro al final casi lo mismo el mismo hardware la verdad que bueno con lo que trabaja Apple en este aspecto con alguna chorrada de software que no te capen lo que trabaja Apple bueno aparte de eso que pueda sacar alguna característica especial de las cámaras o lo que sea es que diga ah si pues el iPhone 13 normal lo quitamos del mercado toma os jodeis podría ser que no podría ser puede ser así estrategia rara me he sentado y he dicho así va a ser estrategia rara la verdad que sigue Apple la única razón era por falta de suministro simplemente es que es lo único que yo quiero creer pero deja de ponerle procesadores lo mismo procesador a todos porque al final el procesador nuevo llevará no sé los iPhone nuevos llevarán el M1 y ya está es lo único que le falta por poner el M1 esto al final es un rumor es del señor Michi Kuo y cuando se sepa obviamente lo hablaremos pero es verdad que ha tenido mucha repercusión y tenemos que dar nuestro toque puntual de opinión cambiamos de noticia otra rapidita y es que se ha suspendido la misión ya estuvo rapidita la anterior suspendida la misión Exomar la ESA confirma que no mandará su rover a Marte con ayuda de Rusia evidentemente pues me da igual porque a mi me da igual un rover tío que hay rover chino hay rover americano y yo uno con la banderilla española ahí ¡Oré! no lo sé que vayan mandando por el Marte haciendo ¡Riquitón! 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 la verdad es que no tiene mucho sentido a mi me da igual tampoco ha hecho mucha gracia yo creo que esto se lo pueden ahorrar porque al final van a mandar un rover europeo vamos a pensar que todo va bien lo mandan nos tiramos esperando allí los meses barra años que haya falta que esperar va a aterrizar de una forma preciosa no sé si se va a lanzar este año va a aterrizar el Marte haciendo un tirebusero invertido y de hecho tan bonito va a ser que la gente lo va a puntuar con 10 así en la bancarta como si fuera el típico saltador de piscina ¿no? sí, sí me lo he imaginado y ese rover europeo va a llegar a Marte con todo el dinero que va a costar y va a llegar allí va a sacar su cámara y va a hacer una foto la misma piedra que ya hemos visto anda ya lanzalo a Venus o lanzalo a Raticulip es posible que a Venus no llegue al suelo pero te digo una cosa que para qué queremos otro bicho de esos dando vueltas a Marte que al final va a fotografiar el mismo horizonte no, no, no lo sabe no lo entiendes Frank con una tormenta de tierra se va a quedar atascado no Estados Unidos está inspeccionando la tierra así y cada 12 de piedras atascadas y eso pero ellos saben que hay dinero y eso no lo están diciendo nosotros tenemos que saber por nosotros mismos que ahí hay oro o yo qué sé o mierda pero lo tengo que saber por nosotros mismos no por lo que nos digan o lo que se escondan ya me di guapo bueno ¿por qué no se han lanzado? porque necesitábamos un cohete de Rusia evidentemente que es el que iba a meter el cebollazo para arriba y esa gente pues Rusia evidentemente ahora está en otra cosa ¿no? y por otra parte en otras cosas en otras cosas imbecilidades ¿no? y por otra parte Rusia también participaba en la parte fundamental que era el módulo de descenso es decir tú lo puedes lanzar mejor con un SpaceX pero es posible que allí aterices de otra forma ¿no? así que nada por desgracia pues no se puede lanzar de momento ¿le damos tristeza o...? tío que si va a lanzar en septiembre me hace ilusión y es que ahora si no se lanza en septiembre hay que esperar dos años porque tú sabes que se alinean los planetas y tal y es cuando menos recorrido hay que hacer porque la gente no es imbécil yo si quiero ir de aquí a Madrid no voy por África tú esperas que se alineen las comunidades autónomas ¿no? yo espero a que el aire tire para arriba para que te gastas menos gasolina ya porque venga toda la caliva y me empuje por detrás bueno cambiamos de noticia y nos vamos a un nuevo paradigma que ha conseguido Samsung ¿verdad? a mí hace tiempo que yo ya estaba viendo el tema de las televisiones en general LG Samsung decía poco parado la cosa que aburrimiento de televisión yo me acuerdo que antes te compras una 1080 y el día siguiente te destrozaban la vida me he comprado la 1080 tecnología OLED mariquitán y al mes siguiente te sacaban el otro día me cago en la puñeta y llevamos ya años estancados pues Samsung ha venido otra vez a aburrir a esa gente que se haya comprado la tele hace un mes porque le ha destrozado la vida con esta tecnología bueno igualmente no os preocupéis la gente que se haya comprado una tele porque bueno pero yo ya no lo miro con ese respeto a mi ya me invitaron a una casa he comprado una OLED no se cuanto yo lo siento amigo ya tu tecnología está desfasada yo le veo que no se ve tan bien ese negro hasta que no la apagan no vemos que es negro ese quantum dock ya no pues nada dice que ha presentado el primer televisión QD OLED de Samsung ya está aquí y porque es importante pues por la nueva tecnología la QD la QD LED esta gente es imbécil porque le pone eso el nombre tío si le pone OLED OLED o de 2 o de 3 aquí lo único que hubiera quedado bien que si le pusieran la X que si se me queda bien QD OLED X y entonces cuando la gente dice en un futuro ha desarrollado una nueva tecnología pues fíjate que esto no viene de nuevas no es que el modelo Master Series A95K presentado por Sony a principios de enero pero pero con colaboración con quien Juan claro porque durante el CES incorporaba un panel este mismo panel el QD OLED fabricado por Samsung la organización del CES así que bueno un poco de resumen Samsung estrenó su prueba de tecnología no en sus teles no en Sony si pero en Sony realmente era una presentación no era una televisión comercial vale y en el CES pues le dieron el premio a mejor a innovación y todo el mundo allí abriendo champán y lo de Sony pero esto lo voy a hacer nosotros pero yo lo he pagado pero no me vio pues si al final dice que guay no le premiaron por la innovación y ahora viene lo que voy a leer porque esto no lo sé de memoria vale y es que los W OLED que son de LG dice que utilizan celdillas auto emisivas de luz blanca que permite la presencia de un filtro de color RGB dice que los paneles QD OLED que es la competencia nueva de Samsung sin embargo reemplazan el filtro el filtro FIRTRO RGB de los paneles W OLED de la basura de LG por una matriz de nanocristales fíjate que bien suena esto a puntos cuánticos pero maravilla de tecnología yo estoy vamos yo estoy le falta solamente poner inteligencia artificial para que con inteligencia no 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 con puntos cuánticos que se responsabiliza de la reproducción del color no sé vale esto va a tener un consumo mínimo de 100 vatios es decir que tú la enciendes la verdad no las televisiones normalmente gastan si 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 vamos entonces dices tengo la tele todavía encendida pero eso chupa yo he tenido muchas veces macetas al lado de la tele que se han quemado se han quemado las macetas y un máximo de 300 es decir que si tú lo tienes así al mínimo de brillo pues a lo mejor son 100 pero como te pongas a ver gladiator o algo así bueno dice que estará disponible en 55 y 65 pulgadas y dice que la filial estadounidense ha anticipado un precio ¿no? dice que el precio de la televisión de 55 pulgadas costará 2400 dólares me parece muy barato estamos hablando de una trilogía muy tecnológica y tú vas te lo digo te lo digo porque si tú vas te das una vuelta de pringado de eso que hacemos todos vas al corte inglés o al carrefur o al carrefur como el que entiende por la sección por la sección de televisores como el que entiende ¿quién nos ha dado una vuelta por la Fnac mientras que la gente compraba? he dicho esta trilogía me sobra y ¿quién no ha visto una tele buena ¿no? 5000 euros estamos hablando de que este pedazo de tecnología 2000 y pico me parece muy barato son paneles muy muy grandes muy barato 55 pulgadas te puede servir 55 pulgadas es para la gente de la pie en plan gente que se pone teleguay dice eso para el cuarto ¿sabes? para el baño eso para cuando voy a la playa la teleplayera pero está muy bien en serio bueno la siguiente noticia la vamos a dejar porque se nos está quedando un poquito el poca largo y vamos a pasar a una también rápida novedosa porque es una nueva tecnología todo rápido como lo estamos haciendo todo en este podcast una nueva tecnología de MD que viene por supuesto a competir con con como puede ser eso MD anuncia FSR 2.0 la nueva generación de su tecnología de escalado que espera dar un salto usando datos temporales datos temporales y aquí está la cosa va a tener como una especie de memoria caché que va a ir almacenando pues cosas que ha ido basando pues he hecho este filtro de este juego que ha quedado muy bonito la almaceno y en la siguiente vez que le haga falta estudiará cómo ha reaccionado anteriormente esa tarjeta gráfica con esa frame y dirá pues lo hice así pues a lo mejor si le doy una vuelta más lo mejoro pues lo hago así y pues gracias a una inteligencia artificial aunque no lo especifica en la noticia pero realmente es eso aprender a aprender de sí misma va mejorando su tecnología obviamente esto no es mágico el juego el programa de turno tiene que tener esta tecnología para que sea capaz de dejar que estos datos se le almacelen que no es una cosa que tú digas la meto y se implantan todos los juegos pero los juegos tienen que actualizarse para esta tecnología pero ojo que esto sinceramente yo creo que es una implementación mínima no creo que tenga tampoco un desarrollo muy grande y puede dar un salto generacional bastante importante en las consolas sobre todo por eso porque en un principio viene metido para las gráficas pero podría escalarse a las consolas no se ha especificado esto en ningún momento pero oye si Microsoft y Sony que sabemos que comparten gráfica pues lo implementan aparte que AMD es la reina de las consolas que está en todas las consolas menos en Switch que tiene Nvidia que por supuesto porque son unos envidiosos y nada eso básicamente aprender de lo ya hecho es parecido al DLSS de Nvidia pero al final es distinto realmente yo creo que esto consume menos recursos sino que una memoria que almacena los procesos de porque esto es software no necesita hardware para bueno necesita una gráfica evidentemente pero que no necesita un chip dedicado para esta tecnología así que muy bien AMD está haciendo las cositas muy bien y yo creo que lo hace bien sin elevar el precio por lo que tú has dicho es software no es hardware cambiamos de nuevo y es que tu empresa puede monitorizar tu pantalla mientras teletrabajas y despedirte la justicia ya lo avala y ojo que ya ha pasado en España ya esto ya no es que estemos hablando de que lo pueden hacer lo han hecho en Estados Unidos en China no no en España concretamente Valladolid exacto lo que he explicado tú que te veo muy rica bueno lo voy a leer lo que pone en la noticia es que el consentimiento tiene que ser informado ¿vale? dicen que en la empresa antes de instalar el software de seguimiento en el dispositivo personal de la empleada informó a esta de todos los detalles relativos a su funcionamiento y obtuvo de esta su consentimiento expreso para utilizarlo es decir que la muchacha que despidieron por este motivo ya sabía entre comillas me imagino que tenía este software y que lo podía mirar y ella estaba pues ahí mirando lo que estuviese mirando yo creo que no se enteró ni de lo que firmaba porque obviamente si se hubiera enterado no habría hecho algo tan grave como para que la despidan porque entiendo que todos los trabajos del mundo tendrán su tolerancia a ver esta mujer está trabajando pero se ha levantado cinco minutos porque ha pasado algo pero yo me imagino que cuando ha sido algo reincidente y muy grave pero no levantarse sino estar viendo contenido que no ha tenido que ver con el trabajo que hay cosas justificadas y que me imagino que esta mujer no sabe ni lo que firmó porque estaba haciendo algo muy injustificado muy injustificado pues nada dice que en esta ley en esta misma ley es interesante porque si el dispositivo el ordenador muy importante es de la empresa ellos pueden instalar el programa y lo único que tienen que hacer es avisarte de que oye así con la boca pequeña que tienes una cosa instalada que te he puesto un software si o no pues claro esto lo simulan así en plan tenés una cosa instalada nos vamos a ir a comer y si el ordenador no es de la empresa y es tuyo si que tienen que pedir consentimiento firmado para instalarte el programa de seguimiento por así decirlo correcto así que nada si teletrabajáis y habéis firmado algo que no entendéis cuidadito con las páginas porno en lo que te metéis ¿vale? cambiamos de noticia ¿no? pues si nos vamos ya a la sección de series películas y videojuegos y rock and roll oh yeah pues si nos vamos al primer titular es que me sale aquí publicidad HBO Max y Discovery Plus se fusionarán en una sola plataforma pues sí dice que no es a corto plazo en un principio esto sería como el Disney Plus ¿no? que realmente Disney Plus lleva a Disney va solviendo Star va solviendo pero ahí tiene Discovery ¿no? no Discovery Max ¿cómo se llama la que tiene Star? no la de documentales National Geographic National Geographic efectivamente pues viene a ser algo parecido HBO Max que tiene sus series sus películas y tal y aparte tiene pues sus documentales con Discovery Max ¿no? los más apocalípticos del mundo del streaming lo han dicho lo dijeron que la burbuja del streaming acabaría explotando y es posible voy a decir una un ejemplo muy loco pero es posible que en el futuro plataformas para que sobrevivan pues acaben fusionando que se yo Paramount no sé qué se fusiona con yo que sé con HBO y empiecen cada vez a estas plataformas a fusionarse oled por ejemplo porque es que o Filmin y yo que sé y oled y oled porque hay tantas y son tantas suscripciones que la verdad que el bolsillo no da y me huele sin saber cifras por supuesto me huele que desde el surgimiento de tantas plataformas la piratería ha subido es imposible pagarlas todas pero es verdad que por ejemplo Poli Mazinger hizo ha hecho un podcast no sé si ha sido hoy o ayer que comentaba el tema de pues pillar varias suscripciones pero compartidas y al final te sale como una solo pagándola tú solo ¿no? prácticamente con lo cual está muy bien y nos vamos a saltar y luego volveremos porque también tenemos una noticia sobre eso hablando de Netflix y las cuentas compartidas ¿verdad? ya que hila un poquito el tema y es que Netflix cierra el grifo o pagas más o tendrás que no poder compartir las cuentas ¿no? y es que Netflix está pues desesperado por recaudar está como Spotify ¿no? en plan así yo creo que Netflix está más desesperada porque al final Spotify el trabajo se lo han hecho mira que graba un disco toma mientras que Netflix tiene que producir ya las películas y las series ¿te acuerdas con el tema de los podcast y eso? que al final estaban metiendo ahí publicidad incluso si pegabas ¿eh? ¿y qué ha pasado con Netflix? pues básicamente que se ha enfadado ¿no? que ella pues se ha puesto los brazos en jarra al principio al principio decía bueno no pasa nada si comparte la cuenta y tú te vas a lo mejor a otra casa voy a creer que 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 te has ido que te has ido pero en realidad era de la misma familia pero luego ya claro una persona vivía en Asturias y la otra vivía en Almería pues ya empezaba la cosa a ponerse a ponerse mal pues Netflix ha dicho que esto se va a acabar que esto de compartir los perfiles se va a acabar y va a crear nuevos planes en lo que tú tienes un pago pues digamos mensual y luego si tú quieres añadir un usuario por así decirlo tienes que pagar dos euros y pico no es tan tampoco el precio muy confirmado si porque dice Netflix que los planes los perfiles que hay dentro de lo que está pagando tiene que estar dentro del mismo hogar ahora si quieres meter un perfil adicional tendrías que pagar según pone aquí el precio que están poniendo para Costa Rica que es lo más parecido son los países pilotos los países donde están probando esto porque los otros son monedas que no sé más o menos el valor pero en Costa Rica serían 2,99 dólares por perfil que no esté dentro del domicilio esto está hablando por supuesto de un encarecimiento altísimo porque estamos hablando de los 14-15 euros de la cuenta en sí bueno 14-15 euros del modelo 4K sí bueno pero estamos hablando de que esa cuenta seguiría costando lo mismo si es que no sube y aparte los usuarios extras esto se va de precio ya Netflix ya era la plataforma más cara del mercado eso sin ningún tipo de duda y después dice que puedes transferir también perfiles a cuentas nuevas pero vamos yo con el tema este de añadir usuarios que no están dentro de tal y que te salga más caro porque ya hombre si quieres tener dos televisiones encendidas a la vez viendo Netflix mínimo tienes que pagar el de 9 euros creo que el intermedio el intermedio claro porque el normal eso no te deja nada es un stream solo con lo cual mínimo 9 más 3 euros con lo cual ya no sé si merece la pena uno de los experimentos que hizo Netflix en el pasado fue no hacer esto exactamente de añadir perfiles nuevos pero si es verdad pedir periódicamente una verificación al host al final no ha llegado eso ¿no? bueno yo no lo he visto pudiera ser que esto al final por ejemplo si tú tienes un perfil en el hogar o sea no uno que esté fuera de tu domicilio un perfil en el hogar para verificar obviamente que esto está dentro de la casa te va a pedir un código que te lo pueden mandar por el correo y demás ¿qué puede pasar aquí? pues que tú sigas usando las cuentas como siempre ¿no? las cuentas uno en Valladolid y otro de no sé dónde y el único requisito es que tengas mucha confianza con el host si es una persona que la has contratado con tu amigo oye que me han pedido otra vez el código te lo das y listo eso viene más para evitar los robos de cuenta ¿no? o los robos de cuenta o el típico usuario de tu web de Price que son gente que no se conocen de nada que están ahí compartiendo la cuenta que no se conocen así que bueno es posible que por ahí no escapemos pero tienen que ser cuentas ya de gente conocida ¿no? que periódicamente no sé lo típico una vez al mes te pide un código tú se lo mandas y otra vez otro mes funcionando bueno es por la parte que nos podemos escapar bueno vamos con la siguiente noticia y es que Xbox Series XS supera por primera vez en venta la Playstation 5 en Europa con falta de esto como protagonista bueno esta coletilla se la tienen que meter porque con falta de esto llevamos desde que se pusieron a la venta realmente gracias a gracias a Xbox Series S que la verdad que es muy muy económica pero claro la S y la X computan como uno por eso efectivamente es verdad que si nos ponemos consola por consola la X ha quedado muy descafinada lo siento pero es verdad y la Playstation 5 y la S es realmente la que están compitiendo en venta la verdad que la S ha vendido muchísimo gracias a es que es una consola muy llamativa sobre todo con el Game Pass es que es normal que esté vendiendo como churros es una consola barata entre comillas barata 299 euros y aparte están produciendo muchísimas porque a ver si uno quiere entrar en la nueva generación te pilla la Series S es verdad que no te va a dar 4K nativa y cosas así es que da igual pero bueno ahí tienes el catálogo del Game Pass y ya está es que realmente está vendiendo bien pero simplemente por eso y cuidado que esto no es que Microsoft haya reventado el mercado sino que simplemente ha sido un mes que es posible que a lo mejor Sony no haya sido capaz de suministrar consola y Microsoft si esté constantemente fabricando Series S porque sería más barata o más fácil de producir y le está reventando el mercado pero bueno que no significa que noticia sigue siendo porque es verdad que llevábamos una tendencia siempre continuista en la que la Playstation 5 siempre estaba por encima aunque con los problemas de suministro oye pues en noticia hay que decirle a Xbox que lo ha hecho bien por precio por catálogo porque saben producir más que yo quiero que la gente no se compre el Xbox muy bien porque no entera que no quiero que os compre el Xbox cambiando de noticia nos vamos a una muy rancia muy 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 rancia bueno Resident Evil fecha de su serie de acción real en Netflix claro que Netflix va a subir los precios está haciendo estas tretas porque tiene que producir grandes series de gran éxito y por supuesto de maravillosa calidad como esta serie como esta serie de Resident Evil que promete mucho ya yo creo que ya esta serie va a ser la que digas el antes y el después claro Resident Evil necesitaba esta serie para decir por fin por fin Resident Evil en acción real ya era lo que se merecía realmente esta serie realmente se podría haber llamado The Walking Dead Evolutions pero bueno han usado el nombre de Resident Evil porque vende y por qué digo esto porque realmente no va a tener mucho que ver con Resident Evil porque va a ser 14 años después de el último acontecimiento que aconteciera en el acontecimiento pero 14 años después de que se produjera el apocalipsis global de Resident Evil 1 que al final y al cabo es cuando muere Raccoon City y luego saca New Raccoon City pero bueno realmente cuando explota todo y va a ser la protagonista la hija de Wesker que es Jade no sé ni cómo se pronuncia si Jade o Jade o no sé qué pedazo de serie a mí ya me la han vendido si la verdad que no tiene mucho sentido bueno esto saldrá bueno sabes lo que han puesto el titular del tema este es que han presentado unos póster y los pósteres pueden ser más rancios pero los pósteres son súper rancios y menos datos porque no sale ningún personaje simplemente sale Resident Evil y de distintos formatos 14 de julio estará en Netflix pues yo me la veré si sigo pagando por Netflix que tengo mis dudas yo te pongo la torre en historia yo lo digo ya abiertamente paso directamente como última noticia de la semana pero no menos importante menos importante y esta va a abrir titulares en lunes va a hacer mucho daño va a hacer mucho daño sobre todo a la imagen de Playstation y ahora más ventas de Xbox Series S bueno Gran Turismo 7 ha estado más de un día sin poder jugarse y a día de hoy sigue sin poderse jugar por lo menos que nosotros sepamos ¿vale? si la promesa en principio fue de que iba a estar caída el día 17 de marzo bueno caída en actualizaciones en actualizaciones caída porque no tuvieron tiempo el viernes pasado cuando se lanzó el juego de dejarlo todo apañado y vamos ya por 18 y en este mismo momento en el que estamos grabando que sepamos por lo menos sigue caída estamos hablando de un día y medio más de un día y medio por culpa de un parche tenemos una actualización Gran Turismo 7 ya dispone de una nueva actualización y el servidor funciona de manera correcta pues nada clink 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 actualizado en el momento pero es verdad que se ha tirado un día y medio sin funcionar y el gran problema que tiene este juego no es otro que lo que en Sony se criticó muchísimo el hecho de equipos guay que era siempre online y que tenía que estar siempre conectado pues esto le pasa al mismo es un juego que siempre tiene que estar conectado para poder funcionar y bueno si no hiciera faltar online pues se podría jugar tú te lo puedes llevar la Play 5 a la casa del campo y jugar pero por lo visto parece que no se puede porque necesita conexión directa o constante a internet pues ya está bueno pues voy a darle más colleja pero si ya está funcionando bueno vamos a decirlo vamos a noticias flash Huawei habría encontrado la forma de tener 5G en sus móviles con una funda especial Samsung Galaxy S22 y S22 Plus no tendrán no están en el top 20 de DXOMAR ha entrado porque se analizó el 22 Ultra bueno las ventas de CDs están subiendo por primera vez en casi 20 años no tiene sentido ARM estaría considerando despedir el 15% de su plantilla se acabó la fiesta de los patinetes eléctricos en Madrid como máximo habrá 3 empresas operando China informa de un nuevo récord de casos de COVID con más de 80 millones de confinados que pereza y bueno es que esto tiene consecuencias porque se ha parado Fox con cuidado la que fabrica pará sí que no es porque estemos hablando de COVID por ahora no no es que esto tiene reacciones fuertes Uncharted la película marca un nuevo hito en taquilla y supera a Tomb Raider en recaudación cuidado el Google I.O. 2022 ya tiene fecha conoceremos las próximas novedades de Android 11 y 12 es que son Android el 11 y 12 de mayo que son dos días de Google I.O. The Batman llegará el próximo 17 de abril a HBO Max Konami renueva la marca Silent Hill y alimenta los rumores sobre nuevos juegos de la saga Amazon completa la compra de Metro Gould del Major el estudio detrás de J.Bone Chris y clásicos como Rocky y Toro Salvaje cuida la compra en vídeo un reboot de la serie como estoy hoy Star Devil estaría en desarrollo para Disney Plus pues por último Google cambia a lo grande los permisos en Android 13 mano dura con los segundos planos y más opciones que nunca muy bien y ya nos vamos con los comentarios que hemos recibido esta semana que esta semana pues tenemos dos pero Frank a ti se te perdona que te trabes y eso porque es tu cumpleaños si fuera el otro día yo puedo incluso echar espuma por la boca y la gente será feliz tú puedes escupir como el dinosaurio y se dejo bueno escupí y escupo siempre no hay duda pues tenemos un comentario de Conchita García Torres y dice por ser el cumpleaños de Juan no voy a ir a denunciar el Happy Birthday si porque ah bueno tu canción yo te cante una canción muy bonita más que la tuya yo llevo yo llevo una semana sin dormir por culpa de eso lo sé hasta yo llevo una semana sin dormir por eso dice que se la ha marcado también con lo cual es normal lo sentimos lo sentimos la verdad que el que tenga dudas pues que escuche el podcast de la semana pasada escuchará escuchará mi precioso Happy Birthday to You que le he de enriqueado la verdad es que era más bonita la tuya que la mía pero es que quería una canción más corta bueno ya pero no sé si la próxima vez podré ser tan considerada porque eso tiene delito que lo sepáis bueno pues si ha escuchado este pues igual ya directamente se desuscribe Fran Muñoz que profesionalidad ya no solo grabando en viernes sino que en el día de su cumple antes de tomarse la contesa felicidades Juan gracias y a ti Fran felicidades para el amatado oye mira que gran es que Fran Muñoz es una persona de verdad sin saber que íbamos a grabar en viernes en tu cumpleaños que grande yo no vaya tío ojalá 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 fuera mi amigo yo no lo considero mi amigo no porque hace falta comer contigo comer y después comer de tu pecho a la contesa sinceramente la única persona que son amigos míos son efectivamente el que come contesa desde mi pecho pero a cucharada limpia y si no se te cae una gotita de contesa en el pecho y vuelves a coger con la cuchara no eres mi amigo eres un conocido pero tú me dijiste que hacía falta chupar el pezón pero tú ya eso porque eres un suyo cuñado yo he estado asustado igual era una cosa distinta hay tanto feeling entre vosotros que así cumplís el mismo día bueno es posible que los crematozoides desde luego yo le dije a mi padre espérate ahora no no fue exactamente pero bueno ahora y eso ah y te pasa que bueno los partos pues no fueron las cosas son las cosas son así bueno temas personales nuestros a Play Tales sabéis que juego porque lo intentamos jugar pero no no se podía en cooperativos no Play Tales es un juego de una placa bueno era poco para tanto no te creas me dan pena las ratas las ratas me dan pena si por supuesto la verdad es que es un juego que constantemente está metiendo nuevas mecánicas y que está súper guapo a mi me ha gustado mucho el juego es verdad que se nota cuando lo estás jugando dices joe esto ya juega como se nota que no es un triple A no se nota este juego ya se nota que no es NG pero es un juego de hace dos años no te creas tú que el juego es muy antiguo ni nada pero se nota que no es un juego triple A el problema yo lo peor que veo de este juego es el segundo cuando te estabas jugando digo que van a hacer en el segundo van a hacer una especie de de hecho que se le quita todas las las mejoras y todo muy fácil hacer una precuela y ya tienen el segundo juego se supone que hay continuación entonces claro no se como lo van a continuar y eso es lo peor que puede tener el juego porque el juego la verdad que a ver no es el mejor juego de la historia pero un juego que constantemente te están enseñando cosas nuevas y cosas mecánicas nuevas entonces llegas al final y dices y ahora en el 2 que van a hacer van a inventarse más cosas o se va a dar un golpe en la cabeza y va a tener que como Metroid que a lo mejor Samus ha caído en un planeta y ahora no sabe saltar y rodar tiene que ir aprendiéndolo conforme más o menos algo así pero un juego que es muy recomendable está en el Game Pass o si no está en el Game Pass por ahí lo he visto a 4 euros incluso si eres de Playstation llegaron si fuese sábito lo dieron con el plus si te dio por comprarlo cuando lo pusieron yo lo recomiendo no es un juego muy largo y está bastante chulo muy bien otra cosita ya ha terminado otra cosita pues vení hablando con mi queridísimo amigo Iñaki no sé si se queda por aquí se ha tenido que ir al chat sobre anime después del cumpleaños la verdad la verdad que Iñaki está muy arribita en el mundo de animes ha visto infinito más que yo y me empezó a recomendar algunos animes y dije yo ostras tanto torre porque si si torre vamos a hablar las cosas tanto canal de tele que eran ahí abandonados porque no miramos el Crunchyroll que es la plataforma más grande lo estaban dando con el Playstation Plus un mes o algo así nosotros hemos tirado a lo loco hemos contratado el año completo entre 4 personas 16 euritos y lo único que tengo que decir que estoy muy contento de haber hecho esta suscripción porque 16 euros al año no es dinero pero es verdad que las restricciones por país están fatal es verdad que España no tiene casi ningún acuerdo y tú buscas y falta el español falta no sé qué para contratar el Crunchyroll lo único que tienes que hacer es tener una VPN hay una VPN que es gratuita que es como era ay se me ha ido el nombre bueno luego lo diré o la VPN no y si pones Estados Unidos que es datos ilimitados y sin tiempo y sin nada pues ya puedes ver a través de Estados Unidos todo el catálogo que te falta porque en Estados Unidos hay guerra libre pero el problema es que en España a lo mejor hay le faltan licencias es que le faltan cosas le faltan subtítulos por ejemplo Dragon Ball Super está pero no está no está ni subtitulado ni nada está en inglés directamente total interesa mucho por 16 euros al año si eres fan de los animes pero que sepa que tienes que verlo pues igual lo pongo yo en mi casa y con el follón que tengo con Pepe Phone igual lo veo mira Proton VPN para el que quiera es una VPN que te da tres países gratis y limitados datos todo a full equip y gratis insisto y con Estados Unidos pues ya pero será el iPhone el Proton S a lo mejor en Android está en todas las plataformas bueno pues viene bien para comprar juegos en otras plataformas también en otros países bueno otra cosita he puesto yo le he puesto de título otro tema personal que se llama le he puesto infartito de hámster porque a mi me dio un infartito me dio así ah pero no porque se te haya muerto un hámster sino porque te dio un pequeño infarto a mi me dio un minifarto claro yo soy una persona pues que nunca me equivoco cuando me equivoco pues me sorprendo de mi vida como yo como una persona como puedo equivocarme una persona casi etérea de la vida pues si fue un mal momento fui muy rápido de contar pero fui al Amazon Locker a recoger un paquete que había yo un segundo como se puede equivocar una persona que atraca a una persona con una caña de pescar como se puede equivocar fíjate ese día no me corté las uñas todo va por ahí llegué a ese Amazon Locker puse mi código se abrió la puertecita y al ir a coger eso clic empujé y se cerró la puerta es que nunca me había pasado es verdad normalmente ellos no han pensado en la torpeza de la gente pero es que normalmente es que normalmente por lo menos en los casos que yo he tenido la puerta se ha abierto entera claro yo le hice tan rápido y la puerta se abrió dos centímetros si los típicos que hace clic clic y se cerró claro en ese momento pues vi la luz me llamó Caroline ven hacia mi Caroline y dije que pasa ahora ahora que hago que debo hacer y la misma pantalla yo creo que esto ha debido pasarle incluso eres imbécil Frank esto ha debido pasarle alguna vez a alguien y 4 o 5 segundos que fueron tranquilamente como 5 o 6 horas volví a poner a abrir lo que le di al botón y volví a abrirse pero de verdad que yo es la primera vez en mi vida que me había pasado eso y yo pensaba ya que tenía que hablar con el chat de Amazon mira que soy un torpeza eso que no sé 5 segundos 6 no sé no mucho pero eternos y volví a salir el menú y abrir y ya está solucionado no hay mucha más historia pero sinceramente en ese momento pero oye es curioso que hayas pensado en la torpeza de la gente pero es que normalmente yo sé que no no será el 100% de los casos porque ya lo he vivido pero normalmente le doy al botón y se abre entera la puerta ahora echarle la culpa de que no se abre entera la puerta y si tú estás ahí y te da un tortazo en la cara puede pasar te lo pone si se abre la puerta que está delante de la pantalla te pone atención lo que de delante se va a abrir pero tú imagínate que no estás tú hay otra persona allí pues no sé mirando las estrellas o algo así y te dan la cara puede pasar podría pasar podría pasar hasta abrir un poquito para eso bueno otra cosita esa era mi anécdota que la verdad que lo pasé muy mal sudé sudé ese rato sudé otra cosita que he visto en una película que se llama una cuestión de tiempo y la vi por culpa de la gente esta de cine actual que la recomendaron y tal una película romántica y tal pero que tiene viajes en el tiempo dices hostia una película romántica con viajes en el tiempo claro me llamó mucho la atención eso una cuestión de tiempo una película inglesa que ya te puede dar la bajona es decir que si no te gusta No Cingir o esas cosas y te dan un poquito de arcada pues es posible que esto tampoco te guste voy a saltar hacia atrás es de Reino Unido con lo cual ya sabéis más o menos cómo actúan allí qué tipo de chistes haces y cosas así sí Mr. Bean no todo el rato Mr. Bean no tanto eso pero bueno pero estilo No Cingir una cosa así pues nada la película está chula porque tiene su viaje en el tiempo romántica pero al final del todo pues da un poco de vuelta a algo trascendente en la vida de cualquier persona y tiene un mensaje ahí que está guay el tema es que madre mía ya te voy a vender la película y es que sale Margot Robbie ya está pero sale fugazmente yo sinceramente os lo diga a otros chicos para que lo sepáis si alguna vez hables con Juan o sea es una persona aburrida lo digo para que no sepa pero si te va a recomendar una película en la serie no la escuches tú bla 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 al final le pregunta ¿te quedaste dormido en la película? pues entonces está recomendado es un peliculón está guay es lo único que tiene que preguntar no se puede decir que sea un peliculón pero está guay además la película tiene un problemilla un solo un pequeño problemilla y es que a veces que tú dices pero no concuerda a lo que estás diciendo pero son viajes en el tiempo se puede permitir pero se puede permitir está guay al final la película está chula no es la mejor película del mundo pero está recomendable por eso porque muy bien porque para africanos como nosotros no nos gustan esas cosas y ya por último bueno yo soy amante de la empresa que fabrica aplicaciones de Apple que es Reader ¿no? son los que fabrican Spark los que fabrican o fabrican desarrolla mejor dicho parece que estamos escuchando un podcast de Mirka que desarrollan Documents que desarrollan calendars y también tienen una aplicación que se llama Printer Pro que ellos han decidido descontinuar pero hace falta una aplicación para imprimir no pero porque tú tienes por supuesto el AirPrint ese que te viene por supuesto pero es que esa aplicación era súper personalizada todo 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 que quiero que que esa palabra esté en esa esquina que todo yo me metí en esa aplicación y quiero que la imagen esté aquí o sea lo típico pero que es un wall o algo así es como una aplicación de imprimir porque es así bueno que tú pones el archivo del teléfono y lo puedes imprimir correcto pero por ejemplo tú podías coger 12 archivos y poner una izquierda otra a la derecha así hacer masajos ahorrar papel y ha muerto no sé no sé qué usar ahora para hacer eso tengo que imprimir ahora folios y si quiero un papel y si quiero yo por lo menos que todavía no sé si existe me lo decís por favor si yo quiero imprimir una foto pequeña la puedo imprimir pero me sale en medio yo quiero ahorrar papel que esté en la esquina para poner otros lados no sé qué y eso eso no se puede hacer Frank no se puede hacer lo coges lo descargas en el Mac y lo haces como todo el mundo pero yo antes era feliz con mi móvil yo usaba Printed Pro bueno en el Mac los drivers del Mac tampoco que sean para tirar cohetes así que si alguien tiene una aplicación que me diga que se le pago porque la pago porque yo usaba mucho Printed Pro me diga que me lo recomiende que yo se lo agradezco yo conozco una aplicación me he puesto muy triste se llama dona100eurosajuan.com eso es todo vamos ya con CREATO FRIQUISMO CREATO FRIQUISMO ya sabéis esa excepción que no la encuentro donde vosotros comprad a través del link de afiliado del friquismo puro estoy perdido y esa esa cosita que comprad a través del link de afiliado pues se nos viene a una hucha de Amazon que nos da dinerillo menos cada vez pero bueno eso que vamos acumulando para comprar algo tenemos ya accesible para poder comprar ese reloj que dijimos pasa que tenemos unas dudas existenciales porque hay una versión NFC no sabemos si va a funcionar en España estamos ahí pero tenemos es posible que el NFC no funcione como siempre tenemos ya el reloj para comprar en breve Oppo era Oppo Watch Free pero cuesta dinero si no el Free es una coletilla bueno pues nada ese era para comprar algo pues para tener algo para poder sortear entre vosotros pero bueno todavía está a la vista vamos a decir las cositas que habéis comprado también del link de afiliado que siempre nos hace mucha ilusión si desde luego y bueno cuando hay cosas guarrillas pues también nos gusta pero bueno esta semana creo que no hay nada así muy muy guarro muy guarro a no ser que este limpiador de gafas pues lo podáis utilizar para otra cosa te limpiar el gafo y ves mejor las peles o limpiar agujetes bueno vamos con la cosilla Hummesman un juego de llaves combinada de boca y estrella para Terminator por supuesto esto es para ajustar la rodilla de Terminator tenemos un organizador tamaño a 5 piel sintética la gente va con chaqueta si te crees que es como tú o yo que vamos piel sintética vamos así como vamos yo voy así y así es como me duermo y amanezco al día siguiente igual entonces piensas tú que yo me voy a decir la semana entera te a ver yo me corto el pelo así para no peinarme Diver CX tampoco es que tengo pelo tengo que admitir que bueno bueno es que a nadie le interesamos pero vale vale a lo mejor la gente dice pero si estás calvo bueno vale Diver XLC con zapatos no sé unos zapatos y también de gente guay sin cordones porque son zapatos de ciclismo de las navecitas pues te veo igual puedes utilizar para la bici o también lo puedes utilizar para bailar craques que seguro que suenan se baja de la bici y se va con un zapateo otra cosilla bolsa para excremento de perro o personas yo lo dejo ahí yo lo uso para tapar cabezas y que se ahoguen super eficaz pero entra en las cabezas entra ah vale homotón soporte tabla ajustable que parece la de Apple pero no la de Apple no a un precio mucho más mucho más rentable claro Dissangel detergente de líquido para lavadoras muy bien no voy a hacer más chistes 8bit 2 8bit 2 wireless USB se llama así ¿no? 8 o 8bit 2 un adaptador para poner mandos de consolas compatibles en sitios USB ya está que grande otra cosa FDI soft stick bastón para mayores de aluminio regulable y para pegarle a la gente en la cabeza para una apocalipsis zombie te sirve de arma claro impresora 3D crea Lee Ender Free V2 con placa silenciosa de 32 bits cuidado la cosa en plan salvaje 155 pegatinas personalizadas para marcar ropa y objetos 100 etiquetas pues eso para poner el nombre del niño y que el niño no se pierda o no se pierda la ropa que también se le pasa ratón óptico gaming rgb bors go pro pues un rato que mal ha quedado eso ¿no? la gente lo compra con la ilusión y yo le marco esa cosa un rato ya te conocemos tan bonito ya te conocemos ya sabemos que da pajona siempre hay una persona que se ha comprado para la playstation 4 el liste 2 me da mucha envidia bueno nosotros lo intentamos jugar pero no y ahí quedó ahí quedó una carcacha para nintendo switch con brilli brilli con brilli brilli después tenemos una playstation 5 un mando no una playstation 5 es el mando dual sense negro cuidado ah bueno verdad que el mando que viene con la play es blanco y se queda toda la roña que asco esto me encanta DGOM5 hacen great estabilización para smartphone ojalá ojalá que no lo dejaran probar el que ya lo haya comprado ojalá que no lo regale no pero prestado sí para hacer unas producitas sí la verdad que te puedes tocar la cuca y tener eso en la mano y estabilizar no haría otra prueba que no fuera esa exacto una funda para de silicona con más safe del iphone 13 pro y por último una funda compatible con un xiaomi 11t y 11t pro fíjate y eso es todo damos los métodos de contacto y ya nos despedimos ¿verdad? 3 clubes dobles fiquimopuro.com y después fiquimopuro.gmx.es y hasta luego chicos nos vemos la semana que viene adiós chau chau ¡Gracias!